Con un emotivo mensaje confirmó el nacimiento de su segundo hijo con Corina Riva de Neira y lo muestra en redes. Mario Har y Corina Riva de Neira celebraron con emoción el nacimiento de Marito, su segundo hijo. La noticia fue confirmada por los famosos a través de una emotiva publicación en redes sociales. Bienvenido amor de nuestras vidas, desde ya te amamos muchísimo, Marito is in the house, gracias Dios por nuestro bebé Sanito, permite no ser los mejores padres para él, escribió el ex chico reality con una emotiva foto. Asimismo fue Corina Riva de Neira quien mostró el rostro de su segundo hijo. Corina Riva de Neira y Mario Har por cesárea, Marito Jr. in the house. Al fin, tras casi nueve meses de gestación, la venezolana Corina Riva de Neira dio a luz a Marito Jr. y Mario Har compartió este dulce momento. El excompetidor de Estos Guerra grabó los últimos minutos de Corina con su gran barriga, pues ella ingresaría a la clínica para dar a luz a Marito por cesárea. Minutos después, Mario Har posteó esta instantánea revelando que su hijo llegó al mundo, Marito in the house. No te olvides de suscribirte al canal W Espectáculos y activar la campanita de notificaciones, nos vemos en el próximo video. No te olvides de suscribirte al canal.